Esta mañana se hacía balance del proyecto solidario Vidas entrecruzadas, muestra que estuvo expuesta en el Museo Municipal durante todo el año pasado. La obra, iniciativa del artista Xoselois Carreira, junto con la colaboración literaria de Iñaki Aranzábal, consistía en esculturas y cuadros que cada mes abordaban una temática. El éxito de la iniciativa viene confirmado por la cifra de visitantes, un total de 23.935 personas que pasaron por el museo. La finalidad de Vidas entrecruzadas es recaudar fondos para Médicos sin Fronteras, junto con la divulgación de relatos de momentos trascendentales de la humanidad con temas controvertidos, siempre con un tratamiento y desarrollo del conflicto que procura enriquecer y fomentar el pensamiento crítico.